¡Muy buenos días compañeros! Soy Darmavi y estamos en Pokémon Triángulo, origen Beta 4 en el reto Marvillote. Esta es la episodio número 19. En el episodio anterior hemos conseguido nuestra tercera medalla y hemos llegado a esta nueva ciudad, que es la ciudad de Celestea. Bueno, vamos a ver cómo es esta ciudad. Aquí me habéis dicho que también hay gimnasio, así que vamos a hacerlo. Nunca entenderé a la gente. Tiran de las puertas cuando pone claramente empujar. Eso mismo me pregunto yo. Bueno, la verdad es que eso pasa mucho. Pasa mucho, empujamos la puerta y pone tirar, y tiramos de la puerta y pone empujar. Bueno, vamos a ver esta. No dice nada. No digo nada. No dice nada. ¡Pene! Bueno, venga, vamos. ¿Qué conversación tenemos hoy aquí? Vale, vamos. Continuamos. A ver, en esta otra casa. A ver qué hay. A ver... A ver, hay una puerta aquí. Vale, está cerrada. Te pica la curiosidad, ¿eh? Tengo la llave de la puerta, pero no te la voy a dar. Vale, no nos quiere dejar ver qué hay ahí dentro. Vale, otra casa. Uy, esto está lleno de casas, ¿eh? Vale. Te voy avisando ya. ¿Cómo te acerques a mi novio? Te reviento. Vale, vale, vale. ¿Cómo está la cosa? A ver, voy a hablar con el novio. Qué afortunada me siento al tener un novio tan guapo. Vale, continuamos. Vamos a ir por la parte de abajo. ¡Ey! ¿No quieres hablar conmigo? Te recuerdo que de pequeña decía English Pit English. Y hace nada me acabo de enterar que viene de Juju Spit English. Bueno. ¡Uy! Pues se parece rojo. Me han timado. Me vine a pescar aquí a la orilla del mar y resulta que no se pude de pescar. A ver, señor policía, ¿qué me cuenta? ¿Ves esa farola de ahí? Ojalá pudiese ser como ella y poder mirar al mar a todas horas. Madre mía, ¿cómo está la ciudad esta, no? ¿Cómo está esta ciudad? A ver... Mi hermano pequeño se pasa todo el día enganchado. A ver, Peppa Pig, al final con la tontería voy a acabar enganchándome yo también. ¿Por qué tienes esa cara de cerdo? Maldita Peppa Pig, ¿qué daño está haciendo a la infancia? Vale, porque ni más. A ver... Vamos a ver qué hay aquí. Ciudad Celestial, la radiante ciudad de la región Quiña. Subimos por arriba, vale dos. ¿Desde cuándo fumas? Creo que desde que perdí la virginidad. El cigarrillo después de hacerlo es la clave. ¿Cuándo fue eso? Vaya tela con la juventud. Apenas llegará a los 10 años de edad. No me fastigue. ¿10 años que tienen esta conversación? ¡Joder! Madre mía. Está honorífica al fiel Pokémon Pidgeot. Vale, 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 vale. Ahí está Pidgeot. Vamos a verlo. Vale, 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 vale. Aquí está el gimnasio. Vamos a ir luego. A ver, vamos por aquí. Vamos a seguir viendo. A ver, hola, viejecino. Desde que yo recuerdo la estatua del Pidgeot está ahí. Y eso es bastante tiempo. Vale. Oye, pues no se puede salir por ningún lado. La tienda. A ver qué nos dicen en la tienda. Derrotaré Cacanario. No será base de revivir y restaurar todo. Vale, pero esa estrategia a mí no me vale. El líder canario se pasa la mayoría del tiempo en la playa. Así está de moreno. No parece de aquí. Eso a mí me pone... Dicen que el dinero no da la felicidad. Siendo honesto, yo prefiero llorar en un Ferrari. Vale, por aquí nada. Me quedan dos casas y el centro Pokémon. Vamos a ver. Una casa y el centro Pokémon. A ver... Vale. Hola Pokémon. Oh, qué cosa tan adorable. Guau, guau. Me cago en tu padre. Parece que se está grabando un vídeo para YouTube. Mejor no molesto. Vale, vámonos. Vamos a ver. Mira pedazo de libro que me he comprado para hackear todos los bancos de quiña. Me voy a forrar. Pero primero toca leértelo, ¿no? ¿Eh? No me jodas que me lo tengo que leer. Desde cuando hay que estudiar para delinquir. Lo que me falta por oír. Bueno, 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 bueno. Vale, centro Pokémon. Menudo asco, tío. Aquí vienen esas quejas. El líder de Big Bosset destroza a todos mis Pokémon un bicho de un soplo. Quejándote no vas a solucionar nada. No me seas reventado. Canario, el líder del gimnasio de aquí es el putísimo amo. Hace Big Bosset de la hostia. Hola, bienvenido a este centro Pokémon. Aquí tenemos otros Pokémon. Sí, sí, me llama Ricura. Y nos vamos. Bueno, pues no hay nada más. Así que vamos a tener que hacer el gimnasio de la ciudad. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Y... Vale, aquí está el gimnasio. Bueno, antes de todo. Me habéis dicho que tengo que llevar niveles 36 y 38 para hacer el gimnasio. La última vez os he dicho caso. Y esta vez también os he dicho caso. Así que antes de empezar el episodio he leveado a el equipo. Y el equipo se ha quedado así. Como estamos ahora mismo. Tenemos a... Esperate, espera. Sumario, sumario. Ahí está. Tenemos a Gorka con el 36. No ha aprendido nada nuevo. Tenemos a Gartt Boyk en el 37. Tenemos a Tomphan en el 36. Tenemos a Mastor con nuestro Hatt en el 36 también. Tenemos a Roran en el 36. Y tenemos a Marvy en el 36. Bueno, ahí está. Pero, 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 claro está. En la mochila me he guardado. O he sacado del PC que tenía. Tengo aquí... ¿Dónde está? Esteroides. Tres esteroides. ¿Por qué los vamos a usar? Porque en cuanto se lo dé a Gorka... Gorka evoluciona. Está en el 37 y evoluciona. Aquí está Gorka evolucionando. Perfecto. Este Pokémon sí va a ser muy fuerte ya. Vamos Gorka. Vamos Gorka que tú puedes. Vamos Gorka. Vamos, 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 vamos. Aquí está. Aquí está nuestro Gorka. Nuestro nuevo Gorka. Bueno, pues ya está. Tenemos a Active Eclosion. Perfecto. Y no es el único. Porque en cuanto a dejar otro. También va a evolucionar. Y además quiere aprender agua lodosa. Perfecto. Sí, sí, sí. Quiero enseñarle agua lodosa. Tiene 95, 85. Hidropulso tiene 60, 100. Vale, vale, vale. Esto me plantea... Me plantea de que no sé si quiero tener hidropulso. Y agua lodosa. Pero pasa que tiene 85. Vamos a quitar... Voy a quitar derribo. Voy a quitar derribo. Vamos, ahí está. Perfecto. Lidamos derribo. Y aprendemos agua lodosa. Vale. Uh, me ha evolucionado. Yo creí que iba a evolucionar. Creí que iba a evolucionar a este nivel. Creí que evolucionaba, eh. Os juro que creí que evolucionaba a ese nivel. Bueno, Marvin, nivel 37. Aquí está. Marvin se está evolucionando. Vamos, Marvin, 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 vamos. Marvin evoluciona. Pues yo creí que Hattie iba a evolucionar, eh. Creí que evolucionaba en ese nivel ya. No estoy yo ahora seguro. No estoy ahora seguro, eh. Pero creo que sí. Creo que me he pedido evolucionarla otra vez. Vale, ahora me he quedado un poco rayado. Ahora me he quedado un poco rayado. Bueno, vamos a ver. Ya está. Están todos. Y... Vamos a entrar en el gimnasio. Oh, Kali ser otra vez. Menos mal que te dedicas a los concursos. Porque con la negada que eres con todo esto... Va, es mi hermana. Por lo menos sé atarme los cordones de los zapatos, idiota. Anda, enano, deja a la chiquilla en paz. Eres tú quien me tiene que dejar en paz. Perdónale, es un poco inmaduro. Ya, sí, ya lo veo. Ups, ¿estabas todo el rato aquí? Eh, sí. Pero todavía estás aquí. Sí que avanzas lento en tu aventura. Lento si solo me sufren problemas. Lo que no entiendo es lo que acabo de ver. En fin. Los hermanos. Los que nos hacen sufrir y lo importante que son en la vida. No me fastidies que Kali se des hermano de Ángel. ¿Por qué lo he dicho? ¿Acaso sabe que somos hermanos? A lo mejor no lo hacía por nosotros o por nada en concreto. Quizás se le fue la olla a saber. Bueno hermanito, te dejo con tus cosas. Ten cuidado. Suerte. A cuídase. Bueno, venga, 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 venga. Vamos a ver. Vamos aquí. Vamos a entrar en el gimnasio. Vamos a ver cómo es. Uh, tipo volador. Los visitantes, bienvenidos. El líder de este gimnasio es Canario Tipo Ser. Usa Pokémon tipo volador. Te recomendaría que usaras Pokémon de tipo yellow, roca o eléctrico. Porque eso es todo lo que te puedo decir. Suerte. Vale, vale. Vamos a ver. Y... Vale. Vamos a ver. ¿Quién lleva del principio? ¿Lleva a Gorka? No, voy a cambiar. Vamos a sacar a Quinto. Tiene ataque eléctrico. Y... Venga, vamos para allá. ¡Eh! A mi gordo ni tocarlo. ¿Nos conocemos de algo? Vale, 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 vale. Saca su gordo ni tocarlo. Bueno, tiene dos Pokémon. Vale, un Beauty Fry. Vale, 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 vale. No está mal, no está mal. No está mal. Nivel 36. Vamos con Onda Trueno. Vamos. Vamos ese Onda Trueno. Bien, y no solo golpe. Perfecto. Vale, Onda Trueno funciona perfectamente. Más, más, más. Un Beauty Fry. Vale, 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 vale. Vale, Pokémon bicho. No, no quiero cambiar. Quiero seguir con Quinto. Quiero seguir con Quinto. Vamos con Onda Trueno. Y... Vamos, 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 vamos. Va, este vez se lo aguantan. Vale, lo he aguantado. Vale, tía, remolino. Me quita. ¿A quién me mandas? Vale, manda Marston. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos agua lodosa? No. Vamos a hacer hidropulso. Vamos a hacer hidropulso. Básico, rollo. Más rápido que yo. Es más rápido que yo. Vamos, venga, se hidropulso. Uf, lo he aguantado, lo he aguantado. Mordisco. Vale, otro sí, rollo. Lo aguanto, lo aguanto. Aunque sea crítico, lo aguanto. Vale, y venga. Ahorita el fran debilitado. Nivel 36. Vale, primera escuta. Derrotado. No, pero sí que recordadlo. Parece que esto es... Estoy destinado a dejarla incógnita. Vale, venga, aquí está otro. Uh, creo que esto ya llegamos. Estoy listo para empezar este vuelo. Creo que este es súbdito y llegamos ya al líder, eh. Vale, tiene dos también. Vale, tiene un croba. Vale, nivel 35. Croba está bastante bajo de nivel. Vamos, 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 vamos. Onda Trueno. Uh, es más rápido que yo. Ahí de afilado. Me ha hecho daño. Me ha hecho daño ese ahí de afilado. Vamos. Bien, golpe crítico. Bien, Quinto. Bien ese golpe crítico. Vale, 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 vale. Venga, venga, venga. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Quieres cambiar de Pokémon? Venga, no cambiamos. No cambiamos. Vale, nivel 36. Venga, Onda Trueno. Va, tiene ala de acero. Tiene ala de acero. Uf, me ha hecho daño, eh. Me ha hecho daño. Me ha hecho bastante daño. Vamos a ver... Vale, vale, vale. Uf, no sé si voy a aguantar. Voy a cambiar de Pokémon. Vamos a ir con Gorka. Porque no sé si voy a aguantar otro ataque. Vamos, Gorka. Confía en ti. Vale, ataque ala. Vale, 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 vale. Vamos con un lanzallamas. Vamos. Bien, 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 bien. Bueno, otro ataque ala. Lo aguanto, lo aguanto. Vamos con un lanzallamas. Se está protegiendo. Se está protegiendo. Se está protegiendo. Vamos. Vamos, Gorka. Lanzallamas. Vuelve a hacer protección. Vale, no ha fallado protección. Así que Pidgeot debilitado. Vale, le hemos vencido a la súbdito. Vamos a ver, vamos a ver. No sé cómo ha sido posible que esto sucediera. No me rendiré. Volveré a volar. Vale, 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 vale. Ahí está el líder. Ahí está el líder. Vamos a curarnos. Vámonos. Venga, hay que curarse. Hay que curarse para enfrentarse a ese líder. Vale. Los líderes están siendo chungos en el juego. La verdad es que sí. Porque tienen niveles altos. Pero es que además los Pokémon tienen buenos ataques. La IA del juego es muy buena en ese respecto. Vale, venga. Vamos por aquí. Déjame pasar. Venga, vámonos al gimnasio. Y vamos a enfrentarnos con él. Vale, aquí. Aquí, aquí. Y... Bueno, venga. Vamos a entrar. Bueno, venga. Vamos contra el líder. Vamos, 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 vamos. Vamos a ver. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? A ver, Pokémon. Vale, yo voy aquí. Creo que voy a reservar a Quinto un poco. Porque no sé qué Pokémon puede tener. Y... Pero aquí un saco de principio. Vamos a ir con Gorka. Vamos a ir con Gorka. Y vamos a ver este canario que tiene. Vale, aquí está haciendo Big Boss. ¡No me jodas! Tú eres aquel que conocí hace tiempo. Fue bonito tras la valla. ¡Hostias! ¡Ya caigo! ¿Qué tal todo, bro? ¿Cómo te mató? Pues ya me ves. Aquí estoy para conseguir una medallica. No sabía que eras líder de gimnasio. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, tío! Y ese Big Boss que no pare. ¡Eso siempre, máquina! Este reencuentro es bonito. Vale, más bonito va a ser cuando me regale. Esa medalla. ¡Perfecto! Intenta conseguir que te la regale. ¡Vamos! Venga, vamos a ver. Vamos a empezar este combate. Me habéis dicho que los niveles están entre 36 y 38. Así que voy bien de niveles. No creo que tengamos mucho problema. Excepto por los Pokémon y los ataques. La guía de este juego es bastante buena. Así que hay que tener mucho cuidado. Vale, viene a Skarmory. Nivel 36. Bueno, Skarmory no debería ser problema para Gorka. Con Lantallamas. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que no se lo va a cargar. Pero bueno, vamos a ver. Sí, sí, se lo ha cargado. Se lo ha cargado. Bien, Gorka, bien. Vale, Gorka se lo ha cargado. Vamos a ver. Bien, perfecto. Vale, Altaria. Altaria, sí. Vamos a cambiar. Altaria puede ser peligroso. Así es que vengamos con Quilto. Vamos con Quilto. Vale, Altaria. ¿En qué nivel estás? Nivel 36. Vale, 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 vale. Vamos con Tóxico. Vamos a intoxicarlo. Ahí está. Tóxico, perfecto. Perfecto, Tóxico. Y venga, vamos, vamos, vamos. Vale, Danza Dragón. Vale, 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 vale. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado que se ha subido el ataque. Vamos, vale, 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 vale. Vamos a ver Psíquico. Vale, vuelve a hacerse daño este ataque. No me gusta que te subas el ataque. No me gusta que te subas tanto el ataque. Vamos a ver Psíquico. A ver cuánto le quita Psíquico. Vale, vale, vale. Él hace daño. Él hace daño. Y además el veneno va a ir acabando con el Tóxico. Vamos con otro Psíquico. Vale, protección. Esta vez vayamos Psíquico. Vamos. Venga, 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 venga. Hay que cargarse Altaria. Hay que cargarse Altaria. Vamos Psíquico. Va, deja de protegerte. Deja de protegerte. Vamos a ver. A ver el veneno con cuánto lo queda. Lo queda en rojo, ¿no? Rojo, bien. Se ha quedado en rojo. Vamos Psíquico. No, ¿qué va a pasar? No, una hipercución. Mierda, casi lo tenía y he utilizado una hipercución. Vamos Psíquico. Vale, ahí está. Vale, bien, perfecto. Y el veneno lo va a quitar muchísimo ahora. Bien, venga, otro Psíquico. Golperio. Lo aguanta, 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 aguanta. Bien, lo he aguantado. Psíquico. Y... Vale, Altaria debilitado. Perfecto. Madre mía, con lo que se había subido, fijaros en lo que me ha quitado. Vale, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Pidgeot. Vale, Pidgeot. Hay que cambiar. Kilton aguanta. Vamos a ir con Gorka. Vamos con Gorka. A ver, ¿qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel estás? A ver, nivel... Vale, enviapillo. ¡No! ¡Es mega! ¡Es mega! Está a nivel 38 y es mega. Madre mía, tóxico. Vale, tiene velocidad extrema. ¡Qué pasada! Pidgeot. Mega y encima tiene velocidad extrema. Madre... Madre mía, lo que me ha quitado. Ojo lo que me ha quitado. Lo que me ha quitado con una velocidad extrema. Venga, está en veneno. Eso es bueno. Vale, haga lo que haga, le va a ir quitando cosas. Así que venga, vamos a ir con lanzallamas otra vez de velocidad extrema. Gorka, aguántalo, ¿eh? Gorka, aguanta. Aguanta esa velocidad extrema. Bah, madre mía, no aguanto otra, ¿eh? No aguanto otra velocidad extrema. Bien, 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 bien. Ahí está el lanzallamas y el veneno no acaba con él. No acaba. ¡Uf! El veneno no acaba con él. Bueno, voy a curarme. Voy a curarme. Ven, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Cerveza. Cerveza quita... Quita, digo, cura 80. 80... Eh... Uf... Espérate. 80... Venga, venga, vamos, vamos. Vamos, 116. Venga, vamos. ¡No! Una hiperpoción. Encima utilizo una hiperpoción. Venga, continuamos. Continuamos en el combate. Vale, está envenenado perfecto. No, mochila no. Ataque, ataque. Queremos atacar. Queremos atacar. Vamos con lanzallamas. ¡Maldita velocidad extrema! ¡Maldita velocidad extrema! Vale, tengo 106. Vale. Puedo aguantar otra velocidad extrema. Puedo aguantar otra velocidad extrema. Vamos, el veneno. Venga, tú, quítale cada vez más. Quítale cada vez que había... Lanza llamas. ¡No! ¡Otra hiperpoción! ¡No! ¡Maldita sea! No hace más que curarse. No hace más que curarse. Vamos, 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 vamos. Vale, el veneno. Esta vez que poco lo he quitado, eh. Venga, vamos con otro lanzallamas. Vale, velocidad extrema. Aguántalo, Pidgey. Aguanta esa velocidad extrema de Pidgeot. Vamos, aguanta, 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 aguanta. Bien, lo aguanto. Lanza llamas. Acaba con Pidgeot. Acabo con él, acabo con él. Venga, vamos, 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 vamos. Ahí está. Derrotado. Perfecto. Y eso que no hacía más que curarse. Vale, hemos ganado. Hemos ganado a Canario. Bien, 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 bien. Hemos ganado, hemos ganado. Y desde Ciudad de Sia reconozco tu victoria en mi gimnasio. Por ello te concedo la medalla neblina blanca. Vale, venga, 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 vamos, vamos. Dan ha recibido la medalla neblina blanca. Te he regalado la medalla neblina blanca. Así ya no te podrás olvidar de mí. Ahora podrás usar la mi abuelo fuera del combate máquina. ¿Cuándo nos besamos? Uy, delante de todos. No, bobo. Vale, me da la MT40. Bien. Esta MT contiene golpe aéreo. Con este ataque no vas a fallar por mucha evasión que tenga el rival. Con él no tienes excusa de que tu Pokémon falle el ataque todo el rato. Es un ataque que la mayoría de Pokémon tipo volador puede aprender. Vale, pero ahora mismo no tengo Pokémon tipo volador. Vale, este sí es un breakboxing. Venga, vámonos. Vale, hemos conseguido nuestra medalla. Vale, lo malo es que, Adam, no sé dónde carajo tengo que ir porque por aquí no hay salida. Vale, por aquí no hay salida. Por aquí tampoco. Ah, aquí está pasando algo. Está pasando algo. Oh, vaya, veo que acabas de ganar al líder de gimnasio. ¿Eh? ¿Qué te ha hecho pensar eso? Tengo estalques o no soy conscientes. Jejejeje. Es la primera vez que te veo por aquí. Aparte, vienes del gimnasio. Por cierto, soy Silkred. Encantado. Oh, Silkred, youtuber. Tú eres... Dar, igualmente. Se ve que eres un entrenador fuerte. Ven, te invito a mi casa. Te voy a presentar a Lira y a Miko. Uh, Lira y Miko también están aquí. Te vendrá bien como descansito. No tengo nada que perder. Como quieras. Ven conmigo. Vale, vale, vale. Silkred y Lira. Qué guay. Están aquí los dos youtubers. Jejeje. Ah, y esta era la que estaba grabando el vídeo. Bueno, ya hemos llegado. Aquí es. Adelante. Esta era la que estaba grabando el vídeo. Ya ha llegado, Lira. Y este es el perro de Lira. Se te ve muy contenta de verme, Miko. ¿Qué tal el trabajo, Silk? Agotador. Por cierto, tenemos un invitado. Te presento a Dar. Hola, encantado de conocerte. Por lo que veo, acabas de ganar al vídeo de gimnasio. Mucha suerte con el resto de tu viaje. Ven conmigo. Quiero darte una cosilla. Vale, a ver qué me da. A ver qué me vas a dar. Toma, sé que te será de mucha utilidad. Vale, me da la M202. Digo, es que el otro me permite vuelo, pero no tenía vuelo. Ya que cuestas con tu medalla, no tendrás ningún problema. Esto es justo lo que necesitaba. Me sé de alguien que a la próxima no se me va a escapar. Kaliser. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Nada. Un simple ajuste de cuentas. Buah. Silk, te lo agradezco. Te has ganado el cielo. Jeje. Tampoco es para tanto. Ahora, si me disculpas, tengo que preparar un par de miniaturas para los vídeos que dejé preparados. Espero que volvamos a vernos pronto. Lo mismo digo. Bien, la próxima vez que vea el reventado de Kaliser, podré ir tras él. Veamos. Ciudad de Spua es mi siguiente destino. La mejor opción sería volar hasta Ciudad de Risco e ir por el norte. Aunque, ¿cómo destrozaré aquella piedra? Estorbando. Como narices, paso, ilia. Ahora, también puedo llegar a Ciudad de Risco pateándome todo el camino, aunque lo mejor es aprovechar que he obtenido vuelo e ir directamente. Tengo que dejar de divagar en mis pensamientos. Vale. Uh, líder también. Oye, espera, Rioneki. Eh, ¿por qué me llamas Rioneki? Oye, ¿qué ciudad? Nada, oye. Nada, oye. Que no me van a dejar que me vaya. Mmm, estaba pensando que me encanta criar a los Pokémon, pero esta ciudad se ha quedado bastante pequeña para mi Axol. Uh, tiene un Axol. He visto algo en ti. Sé que contigo estará mejor. Estáis muy generosos, ¿no? A ver si me vais a pedir ir algo a cambio luego. No digas así de veces. Yo es que quiero lo mejor para Axol y aquí complicado. Vale, vale, vale. Pero no te prometo nada. Sé que lo cuidarás bien. Algo me dice que sí. Es un Mega Axol. Por eso es especial. Resulta que no vuelve a su forma normal. Aparte, con él puedes volar. ¿Un Axol con capacidad de volar? Sí, es tipo siliestro. Es un Mega Axol. Vale, recuérdalo. Anda, Ten, cuídale. Te lo transfiero a tu PC, Pokémon. ¿Vale? Como quieras. Vale, vale, vale. Me da un Mega Axol. Lira ha transferido su Axol a tu PC. ¿Vale? Espero que os llevéis muy bien. Aunque también espero que nos volvamos a ver pronto. Hasta luego. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¿Qué malos son Lira y Sidcre? He perdido mucho tiempo aquí. Tengo que poner rumbo a Ciudad Espuma. Tengo que dirigirme al norte de Ciudad Turrisco. Así que vamos. Bueno, bueno. El episodio de hoy ha sido bastante largo. Pero hemos conseguido muchas cosas. Lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente episodio continuaremos. Miraremos ese Axol que nos han dado. Y iremos en dirección a Ciudad Turrisco. Porque quiere ir a Ciudad Espuma. Pero bueno. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ha estado bastante interesante. Hemos hecho muchas cosas. Ese gimnasio y ese combate ha estado bastante bien. Ya sabéis. Dejadme un like, un comentario, lo que queráis. Suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Para no perderos nada. Y espereros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO!